La bailarina de Venga la Alegría, Jenny García, desató la furia de usuarios de redes sociales al vestirse de guachicolera y burlarse de la situación. En un vídeo que circula en redes, la joven aparece frente a un espejo con un atuendo tipo militar, hoy vean, por favor, hoy ando de guachicolera, dice la bailarina del matutino de TV Azteca. Según Tribuna.com.mx, usuarios la criticaron pues consideran que la situación del guachicoleo no es para burlarse, sigue leyendo, enseña por. Primera vez el trasero en tanga video. Renuncia a funcionario tras intentar besar a la fuerza a conductora de televisión se... ¿Puedes dibujar el calendario azteca? Gobierno de AMLO acusa al cártel de Santa Rosa como responsable de violencia en Guanajuato. Asesinan a el Tuzo en un ataque a balazos en Silao.